El coronavirus te va a coger y ellos están jugando política con los fondos tan necesitados que hay. Ahí también hay un lenguaje que es para ayudar los empleados de los hospitales, para ayudar los fondos que los hospitales han perdido, para ayudar los empleados que han estado trabajando en todos estos grocery stores, que no han recibido un salario extra por estar en lo que le dicen el hazardous pay. Todo ese lenguaje está ahí puesto y salió del Congreso y desde que salió el presidente del Senado dijo, lo voy a poner en una gaveta y no lo quiero ni negociar. ¿Cuándo piensa que se pondrá en práctica la cierta fase? Nosotros pensamos que de la manera que nos sorprendió, cuando el gobernador entró en la fase entera del número uno, él nos confundió. Nosotros pensamos que él iba a entrar en la fase dos. Hasta esa tarde que él habló, nosotros ya nos estábamos preparando para la fase dos. Y entonces él, de la noche a la mañana, creó la última fase, parte de la fase número uno. Que eso es bueno, porque eso es lo que nos ayudó, que dijimos, ok, no tuvimos que de pronto abrir de un pronto, cuando todavía hay esta enfermedad, podemos hacerlo más lento. Eso nos da más tiempo a podernos a... Sí, a poder adaptarse. A adaptar a cómo vamos a empezar a ir abriendo. Nosotros pensamos que ya para el final de este mes, para el principio de junio, él seguro que va para fase número dos. ¿Cuáles serían los últimos puntos importantes que ahorita la alcaldía tiene sobre la mesa, la inmediata? Ahora, lo de nosotros, la prioridad es los fondos que estamos creando para ayudar a esos pequeños negocios. Eso es una prioridad que nosotros tenemos ahora, para ayudarnos a que esos fondos lleguen a ellos lo más pronto posible. Y esos pequeños negocios, ¿de qué manera pueden tener el acceso? ¿Es a través de Internet? Porque sé que los empleados del Internet, todo por bien. Entonces, ellos van al QSIMI website, al website de QSIMI, y ahí va a haber una página para ellos entrar, aplicar, le van a pedir ciertos documentos, ahí mismo lo pueden upload y lo envían. Como mismo hicimos cuando hicimos el programa de la ayuda de alquiler, que entraron en el website, aplicaron, y lo mismo va a ser para este programa. Y una pregunta, a esos pequeños microempresarios que hacen tortas en casa, ¿cómo...? Como te digo, de cinco a un empleado. Por eso es micro. Mientras que sea una compañía que está registrada, y un empleado es el dueño. Esa es la pregunta. Ese es el Mickey, ese es el micro-business. De cinco, por eso se creó el micro-business. De cinco a uno, porque nosotros sabemos que especialmente aquí, en este condado, en esta ciudad, hay muchas personas que trabajan para su cuenta, para ellos mismos, tienen sus compañías, y eso es lo que han sufrido bastante. Pero también, esos que están pagando un alquiler, porque puede ser una persona pagando desde la casa, trabajando. Pero ese pequeño negocio, ese pequeño restaurante, que lo que tiene son dos empleados, pero tienen un alquiler de dos mil dólares. Entonces, ellos entran, nosotros tenemos que mirar quién es el que ha, como no hay suficientes fondos, porque no tenemos esos fondos federales, tenemos que ser bien exclusivos y determinar cuál es el que más, el que más fue afectado. Sí, el que ha sufrido más toda esta situación. Sí, el que más fue afectado. Pero, por eso se hizo el micro, el micro negocio y el pequeño negocio. Y no necesariamente ese pequeño negocio tiene que, por ejemplo, en el caso de presentación de sus taxis y todo eso, tiene que ser con planillas W2, por ejemplo. O sea, está percibiendo sus ingresos de su empresa, aunque sea una sola persona. Correcto, tiene que ser una compañía que está registrada, que está pagando sus taxis, que está registrada. O sea, que no necesariamente tiene que, porque puede estar registrada, pero quizás haga sus declaraciones con su planilla, su W2. Correcto, con la planilla de sus taxis. Pero para hacer un negocio registrado, tiene que ser un negocio que está haciendo taxis con su negocio. Claro, por supuesto, por supuesto. Tiene que estar haciendo taxis con su negocio. No puede ser una persona que solamente en su casa está haciendo... No, tiene que ser una compañera que está registrada. Sí, una persona que está registrada. Ok. También quería preguntarte, alcalde, ¿cuáles son los retos familiares? Porque tu familia es grande y ha sido fuerte. O sea, convivir el tiempo que les he dedicado a todo esto. Y nos hemos dado cuenta que esto ha sido increíble. O sea, de verdad que desde acá, desde Orlando Time News, queremos felicitarte porque has hecho un trabajo increíble. Muchas gracias. El trabajo que yo hago siempre con el apoyo del staff mío. Nosotros tenemos unos empleados aquí en la ciudad de Kissimmee que son inmensamente buenos. Bueno, yo estoy rodeado de buenas personas y yo siempre he aprendido a escuchar los advices que me dan las personas que yo tengo alrededor. Porque para poder, yo digo siempre, para poder ser un buen líder, tú tienes que aprender a escuchar las opiniones de todo el mundo. Porque ellos son, yo tengo mis empleados aquí, todos son ingenieros, todos son, tú sabes, yo no soy ingeniero. De hecho, ellos me ayudan a mí a hacer las decisiones que yo tengo que hacer. No, ellos vienen a mí y me dicen, tenemos este problema. Yo vengo y les digo, tenemos este problema. Y ellos se sientan y ellos dicen, creemos que si vamos de esta manera, vamos a solucionarlo así o hay que cambiarlo para solucionar ese problema. Y entonces les digo, ok, para adelante. Y ahí hacemos las cosas. O ellos, en verdad ellos me hacen lucir a mí bien. Ellos me hacen a mí lucir. Me ha salido un poquito más de cana de lo normal. Y la primera dama, su esposa darle. Mi señora trabajando desde la casa también. Y tú sabes, lo difícil es con nuestras hijas. Nosotros tenemos cinco hijas que están todas regadas. Tenemos cinco nietos. Cuatro nietos, una nieta. Mi nieta vive en Ohio, que una de las mías vive en Ohio. La otra vive en Gainesville, que ella es policía con el esposo. Tengo dos que están aquí en Kissimmee y tengo una que vive en Miami. O sea, nosotros hemos tenido cumpleaños, hemos tenido diferentes cosas y hemos usado la tecnología de Zoom. Y entonces todos los fines de semana, el domingo, nos reunimos por Zoom y nos vemos. La nueva vida, ¿verdad? Hemos tenido, como te digo, nosotros también como composiciones políticas, tenemos nuestras propias familias que están afectadas por las mismas decisiones que nosotros tenemos que poner. Eso está importante. Hemos tenido nuestros nietos así por la computadora. No tenemos ese human touch, que lo necesitamos tanto. Pero es para el bienestar de todo el mundo. Gracias a Dios, todas mis hijas están trabajando todas desde su casa. Claro, la mía y el esposo de ellos, que son policías, ellos están en la calle, que son otra parte de mi preocupación también, porque ellos están allá afuera en el front line. Pero nosotros nos hemos acostumbrado igual que todos, pero el domingo siempre por la tarde entran las llamadas de Zoom y entonces tenemos a todos en la pantalla. Están los nietos, conversamos y nos vemos un domingo como si nos fuéramos a visitar. José, ¿y cómo, fíjate, con esa vocación a la comunidad y durante todos estos años, cómo te gustaría que las personas, porque ya la gente ha visto tu labor, ha visto toda tu trayectoria y sobre todo acá en Quisime, ¿cómo te gustaría que la gente aquí te recordara, te viera, una vez que ya tú ya no estés en la alcaldía? Que por supuesto, me imagino que es, también te pregunto, ¿cuál es la intención? ¿Continuar? ¿Cuál es el futuro de José Álvarez? Bueno, yo, yo el año pasado, porque ya yo termino mi término de oficio, el año pasado, tú sabes que el condado tiene distrito, el distrito 1, que es lo que es el West 192, muchos negociantes de esa área y residentes de esa área me pidieron que yo corriera para el condado, los planes míos eran ir a la legislatura, muchos de mis amigos en Tallahassee pensaban que yo iba a la legislatura, cuando me empezaron a pedir la comunidad que yo corriera para esa silla, yo y mi señora, tres meses nos duramos antes de hacer una decisión y yo la hice, yo puse los papeles el año pasado, yo fui el único candidato que en diciembre cualificó con firma, porque yo desde marzo hasta diciembre del año pasado, yo entré el año entero caminando, tocando puertas, porque yo soy una persona de puerta a puerta, de los candidatos que están en esa silla, el único que cualificó fui yo, ellos no cualificaron por firma, ellos tienen que pagar para correr, yo no tengo que pagar para correr porque la gente me dieron su firma, eso es en eso lo que estamos, pero claro, después que vino el coronavirus, lo que es campaña, todo se paró, mis oponentes están haciendo campaña, y a mí me han preguntado muchos reporteros, que alcalde usted no está haciendo campaña, su gente, yo le digo, bueno, yo tengo mi trabajo como alcalde hasta el final de este año, cuando yo juré como alcalde, yo juré para hacer el trabajo de alcalde, cómo yo voy a parar, especialmente en estos momentos que estamos pasando, para hacer campaña para otra silla, cuando yo todavía tengo que hacer mi trabajo, porque mi comunidad depende de yo hacer mi trabajo, en verdad mi campaña ha sido mi trabajo como alcalde, y yo espero que la comunidad lo vea, que yo soy una persona que mañana yo no estoy en una silla política, y yo sigo manteniendo a mi familia, porque yo no vivo, esto para mí no es una carrera, yo decidí a correr para la ciudad, porque yo quería darle de lo que tanto este país me ha dado a mí, yo quería servirle a mi comunidad, yo lo que gano aquí como alcalde son 27 mil dólares, yo no lo hago por dinero, tenía cinco oficinas de real estate por todo el estado de la Florida, y la cerré toda y me quedé con tres realtos, para poder seguir manteniendo mi casa, para mí cuando la gente me dice no es su carrera política, yo le digo yo no tengo carrera política, mi carrera es bienes raíces, que llevo más de 20 años haciéndolo, esto es algo que me gusta para servir a la comunidad, yo soy un inmigrante, como ustedes saben, y yo le doy muchas gracias a este país por la oportunidad que me dio, de dejarme poder trabajar y levantar y mantener mi familia, eso ahora lo que estoy haciendo es dándole las gracias, sirviendo a la comunidad, y así vamos a seguir haciendo, es seguir sirviendo a la comunidad, tenemos una buena oportunidad, espero que el pueblo me ayude, de recordarme, títulos a mí no me interesan, a mí me gustaría que la gente dijeran, él estuvo ahí porque de verdad quería servirle. Y alcalde, bueno, desde acá, de Orlando también, queremos que cuente con todo nuestro apoyo, muchas gracias, porque sabemos lo difícil que ha sido esta situación, y sabemos también el trabajo tan arduo que ha tocado en este periodo. Me gustaría que dijeras algunas últimas palabras para toda esa comunidad de Kisimi, que bueno, que está esperando palabras de aliento por el miedo que tiene de salir, ¿cuál es la motivación ahora de salir? Mi palabra para la comunidad es, por favor pongan de su parte, si ustedes ponen de su parte, nosotros podemos salir de esto. No lo hagan por ustedes, háganlo por esos seres queridos, y esas personas alrededor de ustedes. Si nos cuidamos nosotros mismos, nosotros podemos salir. Nosotros tenemos esa fuerza para poder salir. Como te dije antes, esto no es algo que nadie hemos tenido experiencia, es una experiencia nueva, estamos creando un libro nuevo, y espero que en un futuro, que la gente pueda decir, ok, si esto vuelve a pasar, aquí tenemos la solución, y no cometer los errores, de no mirar lo que ya habíamos pasado. Pero todo está en las manos de nuestra comunidad, yo como alcalde, siempre es un honor para servirle a toda mi comunidad de Kisimi, y aquí de Oceola County, y yo siempre les he pedido, sin la ayuda de ellos, yo no soy nadie. Yo cuento con la ayuda de ellos, lo mismo que ellos cuentan con la ayuda mía. Y mis puertas siempre están abiertas, y siempre han estado abiertas, y siempre van a seguir abiertas. Pero todos necesitamos que pongan de su parte. Extraordinario. Alcalde, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo, y bueno, como dije anteriormente, siempre todo el apoyo que podamos unir. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos.